Bayer. Ciencia para una mejor vida. Carbetosina LABX. Estimulante tónico de larga duración para contracciones y atonías uterinas. Reduce el tiempo del proceso de parto y disminuye la hipoxia en el lechón al nacimiento. Carbetosina LABX. Tiene la ventaja de un efecto prolongado comparada con la oxitocina ordinaria exógenamente suministrada. Influye positivamente en la expulsión de la placenta, así como en la progresión del periodo postparto de las cerdas. Indicada en contracciones débiles en la retención de placenta como resultado de la atonía uterina en soporte al tratamiento del síndrome mastitis metritis agalactia. El volumen de aplicación es de 0.5 a 1 mililitros por animal. La vía de administración es intramuscular e intravenosa y no necesita tiempo de retiro. Disponible en frascos de 20 y 50 mililitros. Carbetosina LABX. Estimulante tónico de larga duración para contracciones y atonías uterinas. Bayer. Ciencia para una mejor vida. Bayer. Ciencia. Gracias.